¿Cómo están, gente? Soy Armando y hoy estamos en un nuevo video para el canal. Este es The Grizzly and the Lemons. Carada deliciosa. Vamos a jugar este juego, chicos. Vamos a ver de qué se le da. Modo infinito. Son tres niveles y el modo infinito. Vamos a elegir a Grizzly. La verdad es que nunca había jugado este juego. Así que no sé cómo se. Ah, ok. Con la barra espaciadora. Perfecto. Uy, se ve bonito el juego. Se ve bastante bonito, ¿no? Ah, que está bonito el juego. Vamos a ver si podemos sobrepasar esto. Aquí tenemos que tener ya bastante cuidado, ya. Uhhh. Bien. Bueno. No estuvo nada mal. Las estrellas. Vamos. Vamos. Vamos a nivel 2. Vamos a elegir a los 9-min. Para la espaciadora. Ah, para ir volando. Ok. Me parece. Vamos. 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 con el oso. Por favor. No. Vamos. 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 Bueno. Ya no. Vamos. Bueno. Ya no. Vamos. Bueno.